hola amigos de youtube buenas tardes cómo estáis un día más aquí acompañándome muchísimas gracias a todos yo espero ante todo que todos estéis muy muy bien que vuestras familias estén muy bien amigos de verdad lo deseo de corazón por aquí gracias a dios de momento estamos también todos bien y bueno eso es lo más importante ante todo vale amigos muchísimas gracias por comentar os leo a todos me encantan vuestros comentarios yo intento contestarlos todos si algunos se me pasa por favor perdonadme no lo hago a propósito de verdad yo en serio intento comentarlos todos pero a veces se me puede colar alguno por el medio y vamos a ponernos ya lo que es que en el vídeo que traigo la decoración de mi recibidor en primavera cosas muy simples muy sencillas porque como sabéis no podemos salir a comprar está claro pero pues un ejemplo de lo que os digo siempre tenemos que reciclar amigos quitar de un lado poner en otro probar cosas nuevas y bueno pues con lo que tenía algo hice por aquí volví a picar otra vez en lo que veis ahí el famoso candelabro de verdad en la decoración anterior lo quite pero es que no puedo resistirme siempre acaba en este espacio amigos no sé por qué pero me encanta ahí entonces pues nada con cuatro cositas yo hice lo que pude espero que os guste y bueno si alguno puede tomar una idea pues bien y si no pues por lo menos para entretenernos un poquito aquí en compañía amigos un besote enorme que tengáis un lindo día todos y vamos a comenzar ya y bueno amigos lo primero que vamos a colocar va a ser este candelabro como os dije pues es el que acaba siempre en este rincón y bueno me parece súper bonito súper no sé súper romántico elegante no sé para mí es el complemento ideal para este espacio amigos lo vamos a colocar por aquí así y ahora lo siguiente que le voy a colocar amigos va a ser esta base que tengo de espejo la voy a poner como por aquí más o menos este tipo de bases quedan muy bonitos para colocar unas velas encima bueno detallitos pequeños queda muy muy bonito y encima de la base le voy a colocar esta campanita de cristal mirad amigos mirad qué cucada no me digáis que no es divina es súper romántica no sé me encanta tiene el detallito el corazón bonitísima esta la compré pues no recuerdo ahora bien ahora como tres años o tres años o así y hasta no fue muy cara y fue la única que quedaba en la tienda y cuando la vi no me lo pensé porque mirad es que de verdad es divina y le puse esa hojita de hiedra vale con una velita obviamente la hiedra es de mentira y así es como la voy a dejar la voy a poner aquí en este hacia este lado así vale y también vamos a colocarle lo siguiente otra campanita de cristal tiene un pajarito dentro si podéis apreciarlo vale el pajarito no es sucio no lo creáis es envejecido blanco con así como envejecido vale y mirad mi mano de tamaño tiene porque tengo unas manos pequeñitas pues la campanita ya veis que no es muy grande tampoco y le puse este corazoncito pues porque así soy yo me encantan los corazones y entonces pues bueno vamos a gastar colocándola por aquí así vale y por último lo que es en la base de espejo voy a estar colocando esta velita redonda también envejecida de color gris así por aquí y lo que es esta agrupación se va a quedar ya así amigos ya no se le va a poner más nada así es como va a quedar ahora le vamos a colocar también este ramillete de calas en colorcito rosa y esto la voy a estar colocando vamos a ver como así así tumbadito amigos por último le voy a poner lo que es este este jarrón como sabéis tampoco puede en mis decoraciones no pueden faltar lo que son flores velas todo eso no pueden faltar en mis decoraciones y de profesión soy florista como ya muchos sabréis y bueno yo no puedo imaginarme la vida sin flores amigos es que no puedo a mí en cada rincón de mi casa veréis flores siempre siempre amigos y si no tengo flores verde o lo que sea pero siempre algo de esto va a ver amigos y nada lo voy a colocar por aquí las orquídeas son tira vale son artificiales y las flores de rhododendro son naturales vale están preciosas son las primeras que habieron en el árbol y bueno amigos están divinas y esto va a ser todo lo que voy a poner aquí ahora mismo os enseño lo que es el resultado final amigos y nada yo espero que os guste que bueno eso que por lo menos hayáis pasado un buen rato y nada os mando un beso súper enorme otra vez porque creo que ya antes suman de uno y nada hasta el próximo vídeo amigos y y